A este gobierno se le está saliendo el país de las manos. Dejar perder 70 mil millones de pesos en vacunas. Destruyen el INVIMA. No planean fenómeno del niño. No dan con licitaciones ni pagos de nómina. Pierden sede de juegos panamericanos. Están implosionando el sistema de salud. Cambian requisitos en entidades para nombrar politiqueros e incompetentes. Le repele la meritocracia y los consensos. Ejecución presupuestal. 2023 más baja en una década. Grupos armados fortalecidos y asesinatos de líderes sociales en ascenso. Y lo peor, la culpa siempre es de otros. Los no petristas que votamos por Petro lo hicimos con la ilusión de ver un cambio. A mis electores que no estuvieron de acuerdo con ese apoyo, en ese momento les pido perdón.